Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Bueno, como ya vieron, allá abajito, en el título de este video, ya saben de lo que se trata Bueno chicos, como ya es de costumbre, desde hace más de un año creo Venimos haciendo mes a mes, el haul del mes Obviamente si es mes a mes, el haul del mes Bueno, son las compritas que yo hago a lo largo del mes Y a veces, este, me espero un par de días y lo que compro, también en una semana, si Hago un clip, a veces como compro y digo, ya no voy a volver a comprar Entonces, vengo, me siento y se lo hago Ahorita, tengo muy pocas cosas, solo estas dos bolsitas Y creo que un clip pasado, y un clip pasado, creo que un poco lo que es nada más Últimamente mis videos de haul, de compra, los hauls del mes, están bastante cortitos Porque no hemos comprado casi nada, entonces solo les muestro lo poco que compro Bueno, sin hacer más larga esta introducción, vamos a empezar Ah, pero antes les recuerdo, suscríbanse a este canal si no se han suscrito Si es la primera vez que vengan a esta lora, hablen y me suscríbanse Mi canal es bastante variado, y apuesto que van a encontrar un video que por lo menos les interese Niños, niña, adulto, jóvenes, adulto mayor Aquí van a encontrar un video que por lo menos les interese Bueno, ahora sí, empecemos Chicas, quiero mostrarles mi camiseta de Inuyasha Les voy a hacer un clip super, super rapidito Porque hoy me la trajo ha Y hoy mismo me la voy a poner Ay, miren Ahí está Seishomaru, que es el hermano de Inuyasha Para los que no saben que está Inuyasha Ya Les confieso que de acá Es mi amor por el cabello blanco Siempre, siempre de muy pequeña quería tener el cabello como Seishomaru Y como Inuyasha Chicos, en la casa del tinte Me compré estas dos cositas Este tinte Que seguramente cuando ustedes vean este video Ya me rectoqué el cabello Y a petición de varios de ustedes Voy a probar este que es un... A ver... Crema para peinar y crema condicionadora dice No sé Supuestamente me dijeron varios de ustedes Que es super buena, 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 buena Es... Es... Si no mal recuerdo No, lo voy a leer ¿Por qué? Porque no sabemos Es un producto brasileño Voy a poner cerquita, derechita, derechita Ahí está Entonces Es un producto brasileño Y estas fueron Yo les... Ahí les voy a ir contando Es muy, muy grande Para su precio Son 365 Córdoba Como un poquitito más De 10 dólares Y este No recuerdo Pero vale como 5 o 6 No, como 6 dólares Y no trae peróxido No tiene que comprar Aparte el peróxido Y veremos según Es el color Ahí está Es muy chiquitita la letra Pero dice que me va a dejar el cabello blanco Prácticamente Y que En la Ustedes ya saben En el catálogo de color Ahí sale el cabello blanco Veremos Bueno chicos Voy a empezar Con esta bolsita Y les voy a mostrar Este kit de champú Y acondicionador De escala Que yo les había dicho Pero aunque No, lo que he pasado Les mostré Donde me compré El tratamiento La crema de tratamiento De escala Esta es una marca Que ustedes Me han recomendado Demasiado Aquí En el canal Me dijeron ¿Cómo es escala? ¿Cómo es escala? ¿Cómo es escala? Es una Y yo como que no sabía Que era escala Creo que se ponen No sé escala Porque todo No sé Es un producto 100% Vegano 0% De origen animal O sea Nada que ver Con animales Vegano Y dice que Es un producto Brasileño Libre de sulfato Paraveno Silicona Y no sé qué más Y todas Y todas esas cosas Supuestamente Es lo mejor De lo mejor O sea Ustedes me lo pintaron Como que era La mejor cosa Y para cuando Estoy grabando Este clip De este video Ya probé La crema Y nada ¿Verdad chicos? La crema De tratamiento Me gustó Bastante Estoy buscando Porque no sé Cuántos productos Tiene Escala Y No pude Encontrar Un termoprotector Porque la verdad Es que Estaba interesada Mucho Porque ya Mi termoprotector Se me terminó Pero encontré El shampoo Y el acondicionador Lo que no encontré Fue exactamente De mi De la crema Pero digo yo Porque no había Todas formas Acá atrás Sale Lo diferente Pero no Hay más Aquí solo está Para hidratación Nutrición Y reconstrucción Son estos tres tipos Y pues Ahí ve Pero hay más Porque yo tengo Es rosita Y pues Hasta lo que Hemos probado La crema Tratamiento De esta Está muy buena Espero que el shampoo Y el acondicionado También Gracias a Esas personitas Que me lo recomendan Porque me está encantando Muchísimo Y aquí Ya solo Tengo una camiseta Es una camiseta En tie-dye Con diferentes Que me la probé Y la De todo lugar En tie-dye Con un stitch Aquí Y así En rosita Como Con coralito Y así Y pues Es una camiseta Normal No estira Mucho Que digamos Pero Si me queda Porque me la probé Chicos No recuerdo Porque me costó Ni lo de escala Ni la camiseta Ni nada También Este si Ya lo vieron Ustedes Porque Ya subí El video De De cuando Me tiño el cabello Y esta La tuve que comprar De emergencia Porque quería Una de volumen 20 Y Pues aquí está Este es de cool Ustedes saben Que cool Lo tengo Más que Con aprobado Y reprobado Y aprobado Y reprobado Pero no de reprobar Sino de super probado ¿Entienden? Entonces Este es la Un peroxido De 20 volúmenes De cool Cuanto ahora No recuerdo Pero cool Si tuvo un incremento En su decolorante Y su peroxido También me compré Este set de pestañas Este Es una grande Yo sé Tengo como 20 paletas de pestañas Porque aquí tengo El otro set De este También Estas las compré En Simibo Ya las he ocupado Un par Pero todavía Los tengo buenos Y a los nueve Están quedando Y este es el nuevo Que compré Estas son como Más cupiditas Pero estas son Más largas Y a mi me gustan Bastantes largas Están No sé Me gustan ahí Dramatricona Y esas Cuestan 4 dólares Con 75 centavos La verdad Sale Muy muy bueno O sea Esto Era esta Que estaba mostrando La que ya usé Valen 4 dólares Con 75 Ahí es El precio Y Se los vuelen Chicas Yo las reutilizo Por ejemplo Lo único par Que he probado De esa Yo me la he puesto Como 3 veces Y está en excelente estado Me la puedo volver a poner Y por Casi Menos de 5 dólares Está excelente Y pues Me ha optado A mi me compré Una blusita Lo otro día me dijeron Muy bien Esa blusita Hay que comprar Esta es muy chiquita Estira Esta si estira Un montón Miren Aquí está mi hombro Y miren Todo lo que estira Y compré un color Como que Muy yo Porque este color Creo que no tengo nada En mi ropa Así Pero No sé Me gustó La manguita El escote Y esas cosas También Ah Este también Me lo compré En CineVogue Esto es un set De 3 perfiladores Y coge que El perfilador Compre la otra vez Y yo quiero un chiquitín Ahí me gustó bastante Lo siento Súper práctico Es decir Solo me damos Un pito Y listo Y ya se acabó Ni un minuto Y todo Entonces dije Yo voy a comprar 3 Para tener Ahí Pues cualquier cosa Se me pierde Un mundo Ya no tiene tanto filo Yo cambio Y este me costó 2 dólares Con 75 También En CineVogue Y ya No sé Ya me gustó Ya así No me estoy jalando Además ustedes saben Uno tiene que cuidarse Yo sé que Yo tenía una tía Que Que partió De este mundo Porque ella quería ser un ángel Y después Estaba Tenía creo que 53 o 54 años Y ella toda la vida Se me pierde la ceja Y tenía una piel Envidiable Envidiable Pero dicen Que cuando uno Se jala Y se jala Los peritos Se le puede caer El párpado Entonces Mejor prevenir Que lamentar Aunque a mi tía Nunca se le cayó Se fue Con su párpado En perfecto estado Como de joven ¿Qué? Muchos jóvenes Quisieron tener esa piel Incluyéndome Porque tenía una piel Bellísima Bellísima A pesar de que era Extremadamente blanca Pero dicen que la piel blanca Es mucho más delicada Pero bueno Vamos Vamos Y entonces Me compré Este set Que sale A menos de un dólar Cada uno También me compré Dos mascarillas Así Estas de café Es la de café Yo creo que ya la he probado Y me gusta Es una hidratante Pero también es aclarante Me gusta Porque Por ejemplo Cuando uno se desvela Y cosas así Estas mascarillas Yo las meto un ratito En el refrigerador Y heladita se la pone Y como tienen cafeína De cincha Uno se siente la piel Además es aclarante Soy muy buena Pero solo me compré Dos No se por qué Solo me compré Una de café Y me compré Una de leche con banano Ay que rico Que me enseñan Para poner leche con banano No se si ustedes saben No se si en otros lados Hacen leche con banano Pero aquí viene carajo A nosotros Me gusta mucho Esta leche con banano Es muy rica Esta si nunca la he probado Y solo me compré Una No se por qué Solo compré Una De esta Si esta si me gusta Ya la he probado Y si No se A veces No hay mal que pensar También me compré Un set de uñas Así Porque Mi mamá ha dicho Mi uñita Me ha andado Como un poquito fea Y No he comprado Porque en Simibox No había De las que yo quería Y las de Simibox Vienen Por S M Y L Y yo tengo Las uñitas O sea Mis dedos Son bien Mis manos Son pequeñas Y mis dedos Y mis uñas Son super chiquitos Son angostitas Y todo Entonces yo soy S Pero en otras No Es que como que Vienen estándares Y solo Solo Las más chiquitas Las más grandes No Los asientos Que pierdo Aquí Mientras que en las de Simibox Vienen por tallas Y esas Se las ocupó todas Aunque valen Tres peces más que esta Pero también traen el doble Pero no ocupo todas Entonces Ya me hice Hola O sea Me gustan más aquellas Pero como no encontré Las que yo quería Compré esta Chicos Me compré esta Hablando de mi tía Ya me corté Cuando yo estaba chiquita Y usaba una marca Que se llama Max Factor Este no es Max Factor Ni nada por el estilo Pero se me Max Factor Entonces se me hizo Como parecido La vi Y No sé Donde la vi Y yo dije Como que Como Ok Ni siquiera sé Cuánto Chicos Para ser sinceros La agarré Ni siquiera No sabía Cuánto valía Pero sé Que era económica Es una cosita Como de 2 dólares Que valía Esto Y Y así es Miren Está bonita Siento que Si no fuera rojo Aquí arriba Si fuera blanco Sería como muy yo Porque el rojo El negro Como el blanco El negro Siento que soy muy yo Pero no saben Que no me fijé Un paniquino No nos pude abrir Solo estaba así Una de muestras Y detrás Estaban todas estas Estaban cerraditas Chicos A ver Esto sabe De 2 veces Tiene el cepillito Tiene un buen cepillito Por lo menos me gusta Y se abre ahí Y aquí trae Otro cepillo Pero Ah no Es el mismo cepillo Saben que se abre De 2 veces No sé Que no dañe No entra Ya Ya Entonces No sé No sé Cuál sea El sentido De esto Bueno Dice que es resistente Al agua Ustedes saben que me gusta Resistente al agua Porque tengo el parco Demasiado brazo Y si no Después arriba y abajo Ando ahí Toda chorreada Y por último Y por último 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 Esto No se lo voy a enseñar mucho Chicos Porque quiero hacer un video De esto Pero es Se llama Shadow Shadow Converting Pero yo lo vi en TikTok Yo lo vi en TikTok Y Y era una chica de aquí En Nicaragua Y ella pone como Un anuncio Pero pues Desde la página Desde Clean Color Y de todo Lo que dices Que ayuda a esto Entonces yo como que Yo le escribí a la chica Pero nunca Me respondió Nunca Y ayer 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 Antier Salí O ayer No me acuerdo ¿Qué día? Bueno No sé Ayer creo Salí Y me di Está sellado Y me di la Y me acordé Porque ya había salido Y se me había olvidado Pero ayer me acordé Y empecé a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar No lo he encontrado Ya cuando ya me iba a dar por vecina Entré al último lugar Y lo encontré La verdad No me costó Nada Es súper económico Chicos Y pues Vamos a ver qué tal Y también me compré Un 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 Bueno Esos son estos Que son muestras Pero Son muestras Pero Que la venden Es un botel Un serum Va a ver qué onda A mí me gusta así Porque así no basta mucho dinero Y si no me cae bien Pues Bien Y si me cae bien Pues ya compro el gran Sí Eso es todo Chicos No compran mucho Este mes No he comprado mucho Déganme felicidades No además Lo has gastado tu dinero Bueno chicos Este ha sido el video De esta semana Espero les haya gustado Espero O Digan Por ejemplo En escala Chicos El shampoo No lo he probado Pero La crema Si Está más que buena Buenísima Esa está Hiper recomendada Yo creo que en el video Paso Yo se lo recomendé Pero se lo sigo recomendando Y ahora Como he probado el shampoo Se lo voy a recomendar Seguramente Seguramente Pero si ustedes me lo recomendaron Porque lo han probado Y en los que no lo han probado Pues Está bueno Bueno Ahora sí chicos Me despido De ustedes Un beso Hasta donde estén Y donde más le diste Nos vemos En un próximo video Y les recuerdo Una vez más Por si se les pasó Al inicio de este video Suscríbanse En este video En este video No En este canal Bueno En este video Pero suscríbanse al canal Si no se han suscrito Dejen esos likes Dejen esos deditos arriba Siempre les pedícone Por favor Por favor Dejen esos deditos arriba Porque luego Tenemos Bastante pistas Y muy pocos likes Entonces Dejen esos deditos Y Suscríbanse 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 Y Gracias a todos Los que se han venido A esta pequeña Gran familia A los nuevos Y a los Que están comidos Desde un inicio Bueno Ahora sí Nos vemos Bye